¡Hola, hola! Yo soy Paz Quintana, cantante de Tizana y quiero invitarlos para este 17 y 18 de septiembre a la Terría del Fondo Bicentenario. ¡Nos esperamos allá! Infusión, jaranera, territmo y otra especie. ¡Chau, chau! ¡200 años en dos días! ¡Se vende el daño! ¡Bújale! ¡Esa! ¡Saborcito! ¡Bújale! ¡Bújala! ¡Báña!